El primer caso ocurrió en el barrio Escoflor de Florida Blanca. En el video se aprecia el momento en que un sujeto aprovecha que este carro eléctrico, avaluado entre $100,000 pesos, fue dejado en el antejardín de una vivienda y procede a llevárselo. Ahí va bajando con el carro, ese es Chuchil. Está guardado en un sótano que tenemos debajo de las escaleras, la parte de afuera, es un carro eléctrico marca Audi, es de mis hijos. Al parecer, más tarde, el sujeto se arrepintió del hurto y habría regresado el juguete robado. El que lo llevó, se lo robó, es conocido como Chuchil. En otro hecho ocurrió en varios toraques, este sujeto persigue a un joven, segundos y después lo amenaza con arma blanca y le roba su teléfono celular. Y en pie de cuesta, este sujeto fue capturado robando los bombillos de establecimientos comerciales, aprovechando el cierre de fin de semana. Robos que, aunque son de mínima cuantía, siguen preocupando a las autoridades del área metropolitana.